Laura, buenos días a nuestros oyentes de Marandúa Noticias. Esta denuncia la conocimos por parte de un habitante en el barrio El Dorado y él nos comenta que todas las mañanas y en la tarde los dueños de las mascotas y también de los gatos, de los perros y gatos, pues lo que están haciendo es que dejan a los perros sueltos para que hagan sus necesidades en las calles, andenes, parques y espacios abiertos. Él nos comenta que es una falta de cultura ciudadana y por eso hablamos con él y nos comenta acerca de esa situación. Mi denuncia es precisamente saber si de alguna manera la administración toma cartas en el asunto porque digamos que ya por cultura ciudadana no se pudo. Es muy complejo, ya realmente nos hemos dado cuenta que es muy complejo. La gente no quiere entender que si ellos son dueños y propietarios de sus mascotas pues tienen que hacerse responsables. Entonces uno ve, no solamente acá en el barrio, uno lo ve por todo el municipio, la gente soltando a sus animalitos a que vayan y hagan sus necesidades sin ellos darse cuenta realmente dónde las están haciendo. Entonces nos hemos dado cuenta que la calle, las calles, andenes, jardines, se llenan de heces, de las mascotas, no sólo de los caninos, también obviamente de los gatos. Y pues obviamente todo el municipio huele y hede a heces por todo lado. Y hay personas que así se les diga de pronto, de buena manera, obviamente se enojan, se molestan. No estamos diciendo que sean todos porque yo he visto personas que van con su bolsita y recogen como debe ser, como lo dice la norma, porque sabemos que hay una normatividad para eso. Entonces el llamado es eso, a los entes de control de la administración y por qué no a los candidatos para que pronto pongan eso dentro de sus programas de gobierno, hombre, para que haya un control. Nosotros no tenemos un coso municipal acá en San José Luaviaria, hace mucha falta, para que haya precisamente ese control, porque evidentemente también hay muchas mascotas callejeras, callejeras, ¿no? Mucho animalito que está en la calle que puede que tampoco tenga dueño y esté obviamente causando este tipo de incomodidades. Hay una situación con el tema de las vías que están pavimentando, pues facilita que el olor cuando hace bastante sol, se expanda los olores de las heces. Claro, eso es algo que hemos evidenciado y yo creo que por eso se ha notado en este momento de una manera más fuerte. Claro, cuando las vías estaban en barro, en tierra, obviamente naturalmente se absorbía de manera más fácil, digamos, el poder del animalito, las heces. Pero ahora, como obviamente las vías están pavimentadas, las heces quedan ahí en el pavimento, el sol las calienta, entonces obviamente los olores son insoportables. Cuando llueve, hace calor y se levantan esos vapores, pues se levantan obviamente y obviamente eso es totalmente insano, incómodo.